La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la labor de actualización de los alumnos en la Facultad de Físico-Matemático de esta institución, cuenta componentes de gran prestigio en la rama de la física, optimizando así el prestigio de la BOAP. Sí, hay un evento muy importante que vale la pena comentar. En el área de física de partículas hay una actividad tremenda, hoy en día, precisamente por la actividad que hay en este laboratorio europeo, en el CERN, hay una gran cantidad de trabajos científicos que se está produciendo, y precisamente aquí, nuevamente en la BOAP, se va a llevar a cabo la quinceava escuela de partículas y campos de la Sociedad Mexicana de Física. Es la quinta escuela mexicana de partículas y fieles. Vamos a tener en esta universidad investigadores de todas partes del mundo. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.